¿Qué vamos a hacer para nuestro plato fuerte? Pues nuestros amigos de Mamalicha, como siempre luciéndose con grandes, grandes platillos. En esta ocasión vamos a hacer una carne guisada y lo vamos a acompañar con un arrocito blanco. Lógicamente utilizando los productos Mamalicha. En esta ocasión para nuestro arroz vamos a utilizar el arroz jazmín de mis amigos de Mamalicha. También vamos a utilizar el sofrito. Vamos a necesitar el ajo, la salsa de ajo con perejil, la salsa inglesa, el relajo. El relajo para mis amigos de México es una combinación de especias. Que dentro de esas especias vamos a utilizar nosotros lo que es el laurel. Ahí viene adentro de ese, es una combinación nuevamente. Y en la parte de arriba trae achiote. También vamos a necesitar achiote y nuevamente Mamalicha. ¿Qué otro vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar carne, carne de res. En esta ocasión utilizamos el roast. Es la manera en la que lo va a pedir en la carnicería. Un pedacito de carne que se llama roast, aquí está. Vamos a necesitar también pimiento verde, papas, zanahorias. Vamos a utilizar también vino rojo, el seco. Agua, vamos a utilizar cuatro tazas. Vamos a utilizar comino, ajo, sal de, perdón, polvo de cebolla. Vamos a necesitar también unas aceitunas ya partiditas. Y eso es todo. Lógicamente el arroz vamos a hacerlo aparte. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, primero tenemos ya un sartén que está a temperatura media, más o menos. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Y vamos a tomar nuestra carne. La vamos a partir en cubos. Usted ya la puede pedir en cubos directamente en la tienda o en su carnicería. Y la queremos simplemente dorar. Se llama sellar. Vamos a sellar nuestra carne. ¿Por qué? Porque esta sella, lo que va a hacer es que va a hacer que los jugos se queden dentro de la carne. Así. Y lo vamos a pasar a nuestro aceite. Recuerde, ya está previamente calentado. Temperatura media. Y lo que queremos es sellarlo. Eso quiere decir dorarlo por las orillas. Recuerde que es importante hacer varias cosas a la vez. Entonces, en lo que estamos sellando nuestra carne, vamos a tomar nuestros pimientos verdes. Y vamos a partirlos en cubitos. Muy sencillo, simplemente los desvenamos. Cortamos lo que es la semilla. Igual del otro lado. Y vamos a partir en cubitos. Entonces, ya tenemos nuestros pimientos. Ahora los vamos a agregar a nuestra carne. Si se da cuenta en la carne, como ya la sellamos, está cruda por dentro, pero está doradita por fuera. Esto es muy, muy importante. Y ahora vamos a agregar nuestros pimientos. Nuevamente, nuestros amigos de Mamalicha tienen esta bolsita que se llama Relajo Mamalicha. Esta bolsita lo que contiene son muchas especies. Tienen desde orégano, tiene semillas de ajonjolí, de todo tiene. Y también vamos a utilizar lo que son las hojas de laurel. Y en la parte de arriba tiene el achiote. Esto es muy importante. Entonces, voy a cortar en esta parte de aquí. Para utilizar aproximadamente... Aquí sí, es a ojo de buen cubero. Vamos a poner una cucharadita de achiote. Ahí está. Y en la parte de abajo, podemos cortar así. Vamos a tener todas nuestras especies. Lo voy a poner a un lado. Vamos a utilizar hojas de laurel. Voy a tomar unas dos o tres hojitas de laurel. También lo vamos a integrar aquí. Vamos a tomar comino. Vamos a utilizar nuestra sal de cebolla. Ajo con perejil. Aproximadamente unas dos cucharaditas. Vamos a utilizar la salsa inglesa Mamalicha también. Lógicamente, la salsita esta de ajo de con perejil Mamalicha es espectacular. Una de mis favoritas. Salsa inglesa. Y vamos a utilizar el sofrito Mamalicha. El sofrito Mamalicha viene en tres diferentes presentaciones. En esta ocasión vamos a utilizar el sofrito estilo de tomate. Y eso lo puedo hacer como también para hacer salsas, para hacer pasta. Es riquísimo y muy fácil de abrir. Simplemente lo tomo de un lado. Lo corto aquí. Vaciamos aproximadamente media bolsita. Que van a ser como unas ocho onzas. Ve nada más cómo quedó. Y eso nada más fueron cinco minutitos. Se integró todo completamente. Ahora, vamos a bajarle el fuego. Y vamos a agregar agua. Y vino seco. Vino rojo seco. Vamos a dejar que esto se reduzca. Y esto va a hacer que la carne se empiece a cocinar lentamente, por aproximadamente una hora y media. Y se va a reducir todo. Y va a quedar espectacular. Al final, vamos a agregar las papas, la zanahoria y las aceitunas. Ya que tenemos nuestra carne cocinándose por aproximadamente una hora y media, vamos a hacer nuestro arroz. Vamos a hacer un arroz blanco. Utilizando, lógicamente, el arroz jazmín de nuestros amigos de Mamalicha. Y recuerde que tiene una gran variedad. También tiene el long grain. En esta ocasión vamos a utilizar el jazmín. Muy, muy rico. Una calidad increíble. Y la forma de cocinar el arroz blanco es muy, muy sencilla. Si usted tiene una arrocera, esa es la manera más fácil de hacerla. Nuestro amigo Carlitos, que es el que nos dio esta receta, nos dice lo que mejor que pueden hacerlo es hacerlo con una arrocera. Pero si en dado momento usted no tiene una arrocera, le vamos a enseñar a hacer el clásico arroz y sin que se levata. Vamos primero a tomar en un sartén con la temperatura aproximadamente media alta. Aceite de oliva y vamos a freír nuestro arroz. No mucho. ¿Se escucha? Tenemos que freírlo rapidito, sin que se nos dore, sin que se cambie de color. Entonces ya que tenemos nuestro arroz, si se da cuenta, empieza a cambiar un color. Se pone más blanco. ¿Se ve? No queremos que se nos dore ni que se nos tueste. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar dos tazas de agua. Vamos a agregar sal al gusto. Le voy a dar dos vueltas nada más. Que se integre un poquito, que no se nos pegue alrededor. Voy a dejar que llegue el agua a hervor a temperatura alta. Cuando hierve el agua, voy a bajar la temperatura y voy a taparlo. Y lo voy a dejar ahí por aproximadamente 20-25 minutos hasta que usted vea que ya el agua se redujo y nuestro arroz esté listo. Ya pasó una hora y media. Y usted no sabe qué delicia huele esto. Toda la cocina se impregna a ese olor a carne guisada con vino rojo. Delicioso, delicioso. La carne está muy bien. Se deshace literalmente. Vea nada más. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a integrar las zanahorias, la papa y las aceitunas. Yo lo que hago, ok, es utilizar las zanahorias y las papas que ya están precocidas. Las venden en lata. Es exactamente lo mismo. Los mismos nutrientes. Y es mucho más rápido de hacer. Si usted quiere pelar las zanahorias y hacerlo en crudo, adelante. Perfecto. Simplemente de esta manera se va a ahorrar un poco más de tiempo. Entonces voy a integrar las zanahorias. Nuevamente, todo esto lo va a hacer al gusto. La cantidad de papas y zanahorias que usted quiera. Dependiendo de lo que le guste a su familia. Vamos a integrar todo esto. Y también vamos a agregar nuestras aceitunas. Esto le da un sabor exquisito. Ya está. El agua se me está haciendo la boca. Ahora vamos a integrarlo. Todo. Vamos a dejarlo nuevamente a fuego bajo. A que se cocine por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y nuestra carne guisada va a estar lista para servirse. Y después de 20 minutos, así es como queda nuestra carne guisada. Vean nada más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar nuestro arroz. Esta es otra cosa que también tiene que ver. Ve la calidad del arroz. No lo tocamos. Simplemente cuando se redujo la cantidad de agua y se empezó a secar. No lo queremos completamente seco. Pero vean la calidad. No se batió el arroz mamalicha. Así como todos sus productos. Espectacular. Tenemos nuestra camita de arroz. Ahora vamos a tomar nuestra carne guisada. Vamos a servir al centro. Vean nada más. Esto se puede comer contenedor. Literal. Se cae a pedazos. Qué rico está. Y ahora vamos a tomar nuestra salsa. La vamos a servir encima. Con papas. Con zanahoria. Pimiento. Qué delicia. Y así es como tenemos nuestra carne guisada estilo mamalicha.